Desde que inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 en la zona urbana del municipio de Centro, se han inoculado a 38.858 adultos mayores de la letra A a la M en las distintas siete sedes establecidas, informó el jefe de la jurisdicción sanitaria del municipio, Carlos de la Cruz Alcudia. El total que llevamos de vacunados desde que iniciamos son 34.858 adultos mayores. ¿Desde la letra A? Sí, desde la letra A a las letras de ayer, que fue la L y la M, 38.358 adultos mayores. Para hoy esperamos una afluencia de 2.000 gentes aproximadamente que se encuentran, según datos de Inegi, con la letra N y O. Malos rezagados que se han venido quedando desde que iniciamos con la letra A. A todos esos, bueno, también se les está vacunando. El funcionario indicó que ha sido muy buena la participación de las familias tabasqueñas para poder llevar a sus adultos mayores a protegerse de este virus mundial. Comentó que incluso este jueves en un solo día se logró vacunar a 9.364 adultos mayores en los siete módulos establecidos en el municipio, todos correspondientes de la letra L y M. Han sido la cifra más alta de inoculación desde que inició la jornada en el centro. El doctor dio a conocer que han avanzado satisfactoriamente, ya que según el registro del Inegi, son 75.000 adultos mayores en centro, mientras que en la ciudad de Villahermosa son 54.000 adultos mayores. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.